¿Qué es la moral? Él ha escrito, de hecho, varios libros, pero el último de los libros me ha llamado poderosamente la atención, se llama La Neo-Inquisición, Persecución, Censura y Decadencia Cultural en el Siglo XXI. Es un libro publicado por Editorial Deusto allá en España. Axel Kaiser, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por esta conversación a la distancia. Sé que estás en Santiago de Chile. Gracias por tomar esta videollamada. Muchas gracias, Sergio. Encantado de estar con ustedes de nuevo. Tradicionalmente eran las fuerzas conservadoras las que nos hablaban de que había que preservar la moral, aplicar ciertas reglas al resto de la sociedad, obligar a la sociedad a comportarse de una manera correcta. Lo curioso es que hoy son las fuerzas que se dicen progresistas. ¿Qué estás viendo tú acerca de esta nueva Inquisición? Así es, Sergio. En este momento de nuestra historia, las fuerzas de censura y de persecución provienen más bien de la izquierda, ¿no? En lo que se ha venido a llamar corrección política, que básicamente se monta sobre la idea de que las sociedades occidentales son estructuras de opresión de grupos históricamente marginados, ya sea mujeres, minorías étnicas, sexuales, entre otras. Y desde esa perspectiva lo que pretende es una reestructuración de la sociedad occidental, una especie de revolución cultural, si uno quiere llamarlo de alguna forma, de aquellos símbolos, tradiciones, costumbres, lenguajes que vayan confirmando socialmente esto que ellos denuncian como opresiones, ¿no? Ahora, Axel, sí hay una tradición, una historia de discriminación en contra de las mujeres, de las personas de raza negra, etcétera, y lo que nos dicen, sin embargo, es que hoy tenemos que compensar por eso. ¿Qué opinas? Lo que ocurre, Sergio, es que la historia de discriminación, violencia y brutalidad no es exclusiva del mundo occidental, es parte de la especie humana, ¿no? Es cosa de leer a Harari, su libro Sapiens, para entender lo violentos que somos como especie. Y lo que ha logrado la civilización occidental con la ética liberal que se deriva de la tradición judeocristiana es precisamente aplacar esa brutalidad, esa violencia y conseguir la igualdad de trato y de dignidad que hoy podemos ver en los países especialmente más avanzados. Entonces, la idea de que nosotros tenemos que reparar hacia atrás daños que se han producido en contextos históricos completamente diferentes y en momentos en que se iba progresando hacia una mayor igualdad de trato y respeto por la dignidad de las personas a mí me parece completamente absurda, porque como bien dice Thomas Sowell, si empezamos a buscar reparaciones a todos los pueblos que han agraviado a otros o grupos que han agraviado a otros hacia atrás, tendría que toda la humanidad estar compensando a toda la humanidad. Usas un concepto que está tomado de Ayan Hirshali, es hemocracia. ¿Qué significa hemocracia? Bueno, todo esto se nutre, Sergio, de la dictadura de las emociones que estamos viviendo hoy día. Parece ser que la esfera pública como espacio de diálogo racional, es decir, de conversación basada en las reglas de la lógica y la evidencia empírica, ha sido desplazada por la primacía de los sentimientos. Como la gente se siente es lo que determina la verdad y es el criterio último de lo que se acepta decir o lo que no se acepta decir. Y de ahí vienen, ¿no es cierto?, todas estas purgas de estatuas, de libros, estas censuras a personas con opiniones distintas, persecución a incluso personajes como J.K. Rowling, etc. Y eso es porque estamos viviendo una democracia, que es la dictadura de las emociones. J.K. Rowling es la autora de la saga de Harry Potter. ¿Por qué habría que censurar a J.K. Rowling? Bueno, ella tuiteó, ¿no es cierto?, que el sexo biológico era una realidad y que le parecía incorrecto negar que existe una experiencia propiamente femenina, habiendo sido ella una mujer que fue abusada, aparentemente tuvo una relación complicada o algún hombre la maltrató, y por tanto cuestionaba la idea de algunos grupos transgéneros de que el género es una cuestión totalmente fluida y que no tiene un fundamento biológico. Ella cuestionó eso y por haber hecho ese comentario en Twitter se produjo un ataque masivo de los distintos grupos en su contra, incluso en su editorial la amenazaron de que había un grupo importante de gente que no quería seguir trabajando en unos cuentos infantiles, creo que está sacando ahora, que no los querían publicar, pero la junta editorial, los directivos la defendieron. Estamos viendo también nuevos personajes, personajes que se han convertido como en baluartes morales, en guías morales para la sociedad. Algunos sorprendentes como Greta Thunberg, ¿qué opinas? Ella me parece que es una expresión máxima de la era del irracionalismo en la que hemos caído, donde lo que importa son las emociones fuertes, el pánico, la cultura del sentimentalismo y del alarmismo, porque Greta Thunberg es una muchacha que puede tener buenas intenciones, pero evidentemente no está formada en temas medioambientales y plantea, yo escribí un paper sobre esto, un apocalipsis como escenario, no hace los análisis sofisticados que requerirían un discurso mesurado y racional sobre un tema tan complejo como es el medioambiente. Hablas del victimismo, ¿qué significa el victimismo? La cultura del victimismo es una idea que dos sociólogos, Campbell y Manning, en Estados Unidos han desarrollado y consiste en que tú obtienes mayor estatus social en la medida en que te declaras como víctima en una cultura del victimismo. Las culturas del honor, si tú eras un héroe y hacías cosas increíbles, tú cosechabas estatus social y privilegio. En el mundo que estamos viviendo hoy, dicen ellos, la cultura del victimismo, es decir, el reclamar que tú eres víctima de algún grupo que te oprime, es lo que te provee estatus social, lo que hace que tu opinión se considere real y eso es lo que te abre beneficio y te da incentivos para seguir considerándote víctima hacia adelante. Hemos visto una cultura de destrucción de estatuas ahora, como de destrucción del pasado. Personajes que fueron considerados como héroes o por lo menos relevantes desde el punto de vista histórico, como Cristóbal Colón, hoy vemos que son considerados como genocidas. ¿Qué opinas tú de esto? Me parece absurdo, Sergio, porque la verdad de las cosas es que no se puede juzgar con los estándares morales del presente lo que es una historia muy antigua. Eso es lo primero y todos los buenos historiadores lo saben. Y lo segundo es que no existe una superioridad moral de grupos de la época, que uno pudiera decir, al llegar Cristo al Colón, eran mucho mejores desde el punto de vista de sus prácticas, sus costumbres. Acordémonos de los inmensos sacrificios humanos que hacían muchas poblaciones en las Américas antes que llegaran los españoles. Que algunas personas, historiadores serios, los han catalogado casi de genocidio. Entonces, sostener que los españoles trajeron a América costumbres más barbáricas que las que ya estaban, eso también es históricamente falso. De hecho, si hay algo que trajeron fue la ética de la igualdad y del amor cristiano, que más allá de todos los crímenes que también cometieron, terminó imponiéndose para lograr ciertas sociedades mucho más igualitarias y de más respeto. Veía yo, de hecho, que en California hubo actos de vandalismo contra estatuas de Junípero, o contra una estatua de Junípero Serra. Es incluso ignorancia porque Junípero Serra es uno de los personajes que más defendió a la población indígena. No se le puede acusar de genocida de ninguna manera. ¿Qué opinas tú de eso? Incluso hasta de esta ignorancia histórica. Es que me parece que gran parte de estos, yo los llamaría tontos útiles, que se prestan a la turba de MOP, que sale a las calles a romperlo todo, están influidas por esta ideología de la corrección política que tiene un componente totalitario, a mi juicio, pero no son gente que ha leído y que entienda. Imagínate que estas estatuas de Frederick Douglass, el famoso abolicionista afroamericano del siglo XIX, las han atacado. Entonces tú dices, incluso a Miguel de Cervantes, las estatuas también las atacaron. Miguel de Cervantes fue esclavizado por los piratas de Barbary Coast, que eran africanos, eran africanos de raza negra, que esclavizaban muchos blancos en las costas de Europa, ¿cierto? Y Miguel de Cervantes fue uno de los que fue esclavizado. Y también las han atacado. Entonces ya llega un punto en que esto sale de todo control, como suele ocurrir con las revoluciones culturales en general. Hablas de las revoluciones culturales. Hay quien me dice que esto se parece a la revolución cultural de Mao, Mao Tse Tung, allá en los años 60. ¿Qué opinas? Bueno, John Gray, el filósofo británico, escribió un artículo donde él compara lo que está ocurriendo con los guardias rojos de Mao, precisamente. Y tiene mucho de similar en el sentido de querer recrear la historia desde cero, purgándola de acuerdo a los estándares de pureza moral que estos personajes de hoy, los no inquisidores inspirados en ideologías, que sobre todo parten en las universidades, pretenden imponer no solo al presente, sino también a todo lo que pasó hacia atrás. Y ahí tú ves cómo han cambiado los nombres de universidad, han votado estatuas y he hecho muchas cosas. Porque si tú quieres que tu diagnóstico del presente sea válido y por tanto sirva de instrumento de transformación, entonces tu análisis sobre el pasado también tiene que ser validado. Y entonces tienes que deshacerte lo que tú consideras inmoral para crear un mundo nuevo. ¿Cómo debemos concebir la historia? ¿Cómo debemos estudiar la historia? ¿Debe ser la historia una ciencia sin moral? ¿Una ciencia en que la moral no tenga absolutamente ningún papel? No, yo creo que tenemos que tomar la historia con la prudencia, la inteligencia, la sofisticación necesaria, entendiendo que los seres humanos somos una especie muy conflictiva, muy difícil y con muchos grises. Uno por supuesto podría decir que en Roma se hacían cosas brutales, había esclavitud y muchas cosas de ese estilo, pero uno no puede reducir a toda la historia romana nada más que al coliseo, a los cristianos que se comían los leones y a la esclavitud. O más bien los leones que se comían los cristianos. Digamos, los leones que se comían a los cristianos. Si no, no tendríamos problemas, o tal vez hoy en día tendríamos más problemas incluso. Pero no puede uno hacer un reduccionismo infantil de la historia, lo mismo que se dice, Aristóteles era un creyente que había grupos de seres humanos superiores a otros. Bueno, entonces todo lo que dijo Aristóteles está mal y lo tenemos que incinerar y quemar sus libros. Por supuesto eso es absurdo, pero es parte de lo que hacían los movimientos totalitarios como el comunismo y el nazismo. No podemos caer en ese simplismo intelectual y ideológico porque nos impide aprender de la historia y valorar lo bueno que la historia también tiene desde el punto de vista de nuestra existencia hoy en día. Pero de hecho mencionabas el caso del fascismo, el nazismo y el comunismo. Lo curioso del caso es que vemos, por ejemplo, en Europa, cómo se han prohibido los partidos neofascistas, cómo se han prohibido, incluso se han prohibido los libros que defienden el nazismo o que cambian la historia o que pretenden cambiar la historia. Pero eso es en el caso nada más del nazismo. En el caso del comunismo, sigues pudiendo tener partidos comunistas, defensas del régimen de Stalin y absolutamente nadie dice nada. ¿No es inequitativa esta posición? Sí, es un doble estándar bien curioso, Sergio, porque el comunismo es una ideología totalitaria y criminal que costó la vida a más de 100 millones de seres humanos y es bien interesante eso desde el punto de vista de la psiquis occidental, que básicamente haya una especie de defensa incluso o neutralidad, al menos con el comunismo, siendo que con el nazismo, que también fue una ideología criminal, eso es todo lo contrario. Lo que me dicen los comunistas es que el comunismo tenía buenas intenciones y el nazismo no. ¿Eso es cierto? Bueno, yo creo que en la retórica comunista se mostraban mejores intenciones que en la retórica de los nazis, en la retórica, porque se decía que ellos iban a crear el mundo nuevo para todos los hombres y iban a acabar con la desigualdad y la pobreza y las clases sociales y la opresión. Y los nazis, en el fondo, decían que ellos querían tener un mundo donde dominaran los arios y por lo tanto era una utopía genocida excluyente. La de los comunistas era una utopía genocida incluyente. Pero finalmente todos sabemos, como George Orwell lo diagnosticó muy bien, que era una ideología incluso más perversa hasta cierto punto, en el sentido de que no era tan evidente en lo que realmente buscaba, que era el poder, el control y el ejercicio totalitario de este sobre la vida de millones de personas para exterminarlas y para beneficiar a un pequeño grupo. Si tuvieras que explicar tu libro en tres palabras a una persona joven, ¿qué le dirías? ¿Por qué tiene que leer esta neo-inquisición? Yo le diría que si quiere vivir en una sociedad tolerante, donde no tenga que estar con miedo permanente a las decisiones que toma, a los caminos de vida que ha decidido, a las expresiones incluso artísticas que pueda llegar a querer desarrollar o a querer simplemente disfrutar, tiene que leer el libro para salvaguardar lo más precioso que tenemos, Sergio, que es la sociedad abierta, que es la posibilidad de expresarnos tal cual somos y desarrollar nuestro proyecto de vida sin temor a que los demás nos destruyan. Axel Kaiser, gracias por esta conversación. Encantado, Sergio, muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.